La escultura de Ernesto Guardanal tiene dos grandes fuentes. Una, la alfarería popular nicaragüísta y la dulcería de la concha en los pueblos blancos. Y la otra, brancuzi. Todo un mundo antropomorfo, esomorfo. Pero sus garzas estilizadas son características no solo de él y de sus medios, sino, creo, de cierta espiritualidad. Como sus pescados, son imágenes de Cristo, o símbolos de Cristo. La escultura cardenal es la única escultura moderna en el cardenal, además. Y una de las grandes culturas de Centroamérica. Pero tienen esa cosa popular, el colorido, y la simplicidad. Totalmente primitiva, simple. Como salida en uno de los días de la creación, por la mano de cualquier creador. Una botellita de la creación. Como Ernesto. Como Ernesto. ¿Eh? Que tiene mucho, ¿eh? ¿No? Que tiene mucho. En el partido.